Recién entre 27 y 28 comienza el certamen liguero. A propósito de este partido amistoso, reporte la gente de San José que ya se encuentra en La Paz. Ayer se tenía que jugar este partido a las 15.30, pero por el tema de los bloqueos en los caminos no pudo llegar el equipo de Eduardo Villegas. Ya están entre nosotros y en cuestión de minutos arranca el partido amistoso entre San José y Eduardo Villegas enfrentándose a Vinicio Ceutó. Este es un gusto estar en La Paz y más todavía para este amistoso importante, lindo para jugarlo contra Bolívar. Para nosotros, como dije antes, un buen parámetro para empezar a delinear lo que va a ser el San José 2018. Sí, pero no vamos a hablar mucho de los que faltan, sino de los que están. Y los que están, están bien, están trabajando, no van a estar en plenitud de condiciones por el trabajo que hemos hecho en esta semana y media de trabajo. Y obviamente hay cierta enduranza muscular, pero que este mismo partido nos va a ayudar a ir soltando y fundamentalmente a ir encontrando la idea futbolística. Yo me acomodo siempre a la situación, a la economía del club y a la disponibilidad también que pueda haber. O sea, uno quiere a algunos jugadores, pero no te los quieren prestar, por ejemplo, ¿no? O no los puedes contratar. Así que yo estoy muy conforme con lo que tenemos, pero quisiera tener algo más. No, uno se siente bien, acá pasó lindos momentos, la verdad que esta ciudad me sienta bien, así que bueno, contento con el trabajo que estamos haciendo. Creo que la pretemporada está siendo muy buena, así que hoy tenemos que aprovechar el partido amistoso para ver cómo estamos en la parte futbolística. Nos estamos soltando, así que bueno, más que el resultado seguramente. Reporte el agente de San José de Olugo junto a Mentisán de Inti, aliviando todos los malestares, la tos, el resfrío, elimina, pero alivina todos los síntomas. Mentisán de Inti. Antes con la presentación y la latita de metal, ahora con el envase de plástico, pero la esencia del producto no cambia para nada. Mentisán de Inti, sí señor, se encuentra junto a nosotros. Junto a Mentisán, momento de hablar de Rally Dakar 2018 a continuación, porque le tenemos datos importantes de esta etapa que se está desarrollando al momento, es la décima primera etapa. Y estas imágenes nos ayudan justamente a hablar de la décima primera etapa, que lo recalcamos, compone justamente...